Bienvenidos amigos a otro episodio mas de zombies Me traje todos mis vehículos En esta parte miren solamente tengo 6 autos en todo Bueno tengo mas por otra zona Pero aqui solamente tengo 6 Lo que estaba viendo y mirando En estos momentos es que Desaparecieron Todos los sobrevivientes Que tenia yo Conmigo no se que les paso Que esta sucediendo en estos momentos Pero vamos a ir Por mas sobrevivientes Me estaban diciendo en los comentarios No crean que no los leo Claro que si los leo Oyes Edgar te estas desviando mucho del tema Como inicio toda esta serie Ya no estas yendo por sobrevivientes Ya no los estas ayudando Ya no los estas llevando al barco Y yo dije no puede ser Si es cierto me puse a ver los videos Y dije no puede ser Entonces ahorita en este momento Vamos a ir a ayudar a los sobrevivientes Vamos a llevarlos al barco Y vamos a llevarlos Al portaaviones Como saben no hay una ruta Estable de carretera No hay puentes ni nada Tenemos que llevarlos En avion Digo en Bueno tambien se puede en avion Mmm interesante eh Vamos a ver si lo llevamos En avion o en barco Ahorita vamos a checar eso Pero lo mas probable Es que sea que los llevemos En un avion Entonces hay que Dejirnos rapidamente Hasta donde se encuentran Estas personas Creo que son alrededor De 5 sobrevivientes Los que se encuentran El dia de hoy Esta muy calmado el dia Eso me gusta Eso me da tranquilidad Ya que no hay tantos zombies Cuando hay sol Y esta de dia Pero Como ven Ya esta bajando Ya esta bajando el sol Oh wow 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 De pronto se va a hacer de noche Esto se va a volver muy peligroso Donde estan los sobrevivientes Vamos para alla Tenemos que rescatarlos Ayudarlos Llevarlos Darles comida Que nos ayuden A nosotros tambien Necesito llegar a algunas tiendas Para conseguir refugios Perdón Conseguir eh Suministros Mejor dicho Asi es Esta es la palabra Correcta Que tenemos que conseguir El dia de hoy Bastantes cosas Porque Como ya estamos consiguiendo Mas gente Mas personas nuevas Y hemos perdido a los anteriores Que en si es Un poquito bueno Pero a la vez malo Porque bueno Porque asi no gastamos Tantos recursos Tenemos mas espacio Para personas nuevas Pero se me hace raro Que hayan escapado Del barco Del portaaviones Estando en el centro Del mar Eso es un poquito extraño Ya estamos llegando a la zona Son alrededor de Cuatro personas A lo que estoy viendo Rapido Uh Ya se hizo de noche Eso se va a volver Muy peligroso Donde estan Donde estan Donde estan Ya he llegado Ya he llegado Cuidado Cuidado También me dijeron Que gastaba muchas balas Entonces Hay que cuidarlas Ok Ok Rápido Señorita Vengase usted conmigo Ok Tenemos el primero Segundo Vente carnal Tercero Vente 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 Y cuarto Corre 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 Viene 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 Vente Señora 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 Venga conmigo Corre 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 Retirada 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 Corre 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 No pueden ser Hemos perdido A una persona Corre Corre Subanse 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 Subete 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 Viene un zombie Viene un zombie Perfecto amigos Lo hemos logrado Entonces Hoy nos poncharon la llanta No importa No importa Al menos tenemos Más llantas Que esto es lo bueno De un auto De cuatro llantas Por la parte de atrás Que se ponchan las de adelante Bueno las del medio No pasa Gran cosa En cambio Si fuera un auto De cuatro llantas Nos ponchan las de atrás No perderíamos el control Y todo Ahorita lo que me voy Es en busca De un barco Porque el mío Lo dejé En el portaaviones Entonces Es muy difícil Irnos hasta allá Regresar Le podría pasar algo A los sobrevivientes Entonces hay que buscar Uno Uno que nos sirva Que nos ayude A lograr Este objetivo Que tenemos El día de hoy Vamos para allá Rápidamente Pero ¿Dónde habrá barcos Por esta zona? Creo que yo Anteriormente Tenía un barco Por aquí Cuidado gente Agárrense 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 Ey 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 Sorry sorry Súbanse No 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 Están bien Están bien Tranquilos 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 amigos Porque Perfecto Perfecto De reversa Nos echamos De reversa Y le damos Por aquí Investigar A ver si Por casualidad Encontramos Algún barco Algo Algo Porque Nos ayuda A salir De aquí A llevar A los Sobrevivientes De reversa De reversa Salimos 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 Perfecto Perfecto Uy Ahorita como es de noche Está muy peligroso Por los zombies Pongo las luces altas Y nos vienen siguiendo Los del carro rojo Hay que apresurarnos Hay que apresurar El paso Por donde A ver Voy a investigar Por aquí un poco Cuidado Cuidado Me los llevo Pobres zombies Pobres zombies La verdad Ok No quiero bajarlos Del vehículo Porque sé que Mis compañeros Son bastante inteligentes Que digamos Entonces Tengo que cuidarlos Mucho Tengo Ok Como es que Se lleno tan rápido Esto de autos Tengo que cuidarlos Que sobrevivan Al menos Llevarme Dos A lo que es El portaaviones Miren Los zombies Ya están nadando Antes no nadaban Ok Esos No sé si están mutando Se están volviendo Más Inteligentes En la noche Al parecer Si Si no lo había notado Amigos Tantos episodios Y nunca había visto Que un zombie Nadara Siempre había visto Que se ahogaran Entonces Está bastante extraño En estos momentos Abranme Abran la puerta Bueno amigos Como pueden ver Hay una cantidad Inmensa de zombies Ya llegaron Los puntos rojos Aquí Eso se está poniendo Complicado Eso se está poniendo Difícil Pero Vamos a salir adelante Vamos a atropellarlos Vamos a pasar Arriba de ellos Y Cuidado Adiós Carnales Adiós Y hemos acabado Con dos Acabamos con dos Pero Muy lento Lo traté de usar Pero no No funcionó Para nada Era bastante lento Ahí están todos los zombies Hay un avión Me han preguntado Oye ese tío ¿Por qué hay aviones? ¿Por qué últimamente están saliendo? Amigos La verdad no sé ¿Por qué salen? Me gustaría saberlo Me imagino que es gente Que está huyendo Entonces Eso sería interesante Pues Sí saberlo A dónde se dirigen A ver si hay comida A dónde van O cosas por el estilo Algún día Lo seguiré Vamos a investigar A dónde se van Pero ahorita Lo importante Es llevar A esos tres refugiados Y ya saben Si les está gustando El video Más de 3 mil likes Porque yo sé Que algunos ya Querían que hiciera esto Que vieran Cómo se hacía el proceso Conseguir el camión Conseguir refugiados Conseguir un lugar Donde Se pudieran subir Lo que es Las personas Los sobrevivientes Llevarlos al barco Dejarlos ahí Poner casas de campaña Fogatas Mesas de trabajo Regresar Conseguir más Conseguir recursos Y volver a llevar Más gente Así es este proceso Amigos Está bastante sencillo Pero a la vez Es muy Muy bueno Muy divertido Porque Te pones estrategias Cómo conseguir cosas Cómo llevarlos Cómo traerlos Cómo ir creando Nuevamente Todo Lo que es Entre comillas La humanidad De GTA V Entonces Vamos hasta allá Porque está Bastante retirado Esta Belleza Esta cosa Tan grande Y me han preguntado ¿Por qué caen carros Del cielo Amigos? La verdad No sabría decirles Tampoco Está súper extraño Todo esto De apocalipsis Zombie Wow Esas olas Están bastante altas Están bastante grandes Wow ¿Por qué siguen cayendo Más y más Carros? La verdad No lo sé Me gustaría saberlo Con cuidado Miren Ahí está Un barco Que trajimos Anteriormente Hay que ver Por dónde Está la entrada Que ya no me recuerdo Creo que es Ok Por aquí Está la compuerta Perfecto Perfecto Aunque está muy alta Oh Wow Wow Está muy alta La marea Y no creo que la gente Se quiera bajar así Entonces Vamos a Oh ¿Qué hace una ambulancia Aquí? Miren Son solamente ambulancias Voy a ver si puedo subir Por ahí Miren Ahorita que está La marea tan alta Voy a rampear Voy a hacer una rampita De agua ahí Voy a saltar Creo que sí llego Creo que sí llego ¿Eh? Vamos Vamos Vieron esto Vieron esto Ingeniería pura Amigos Ahora ¿Cómo nos movemos Aquí? Cupo agua Agua Water Blocks Hemos llegado A la zona Ahora sí Bájense todos Compañeros Aquí estamos Limpios De zombies Aquí no se preocupen No van a encontrar Ninguno Ahí dejamos El barquito Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Voy a mostrarles Lo que es La parte donde Se van a quedar Ellos Los voy guiando Donde se tienen que quedar Miren Es por acá Compañeros Vengan 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 Miren atrás de mí Claro Claro Hay que tener cuidado Por si acaso Porque con eso De que desaparecieron Todas las nuevas personas Bueno las personas Que estaban aquí Anteriormente Puede que Haga alguien Entonces Hay que tener cuidado Ok Ok Limpia Zona limpia Zona vacía Aquí no hay nadie Tampoco Miren Excel ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí está el pendiente Amigos Miren Aquí están las casitas De campaña La fogata Este Como Barrera Así que Les voy a poner Nuevas casas De campaña Amigos Ya se hizo de noche Y como pueden ver No hay electricidad Solamente Lo de las fogatas Y esto Se está poniendo Muy complicado Entonces Tendré que poner Otra por Aquí Miren Donde no le pegue Tanto el agua Perfecto Excelente Y nosotros Vamos a pasar A retirarnos Ya de esa zona Vamos a dejar Aquí a los refugiados Hay que tener Bastante cuidado Con eso de que No hay luz Puede aparecer Un zombie Por cualquier momento Miren ahí vienen Obviamente me vienen Cuidando Pero No es como muy recomendable Que vengan Obviamente me van a seguir Hasta que baje Así que me voy a apresurar Para que se queden Para que se queden Vamos 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 Esto si está feo Está totalmente Oscuro No se ve Absolutamente Nada Si tengo miedo Que salga un zombie Ahorita de la nada Que nos quiera comer Que nos quiera hacer algo Pero Corramos 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 Rápido 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 Vamos Vamos Se ha cansado Mi mono Donde están Donde están Los demás Ok 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 Wow Wow Tranquilos Compañeros Tranquilos Creo que ahorita Ellos se van a regresar A su zona Creo que si Porque Pues yo ya me tengo que retirar Tengo que ir a conseguir Suministros nuevos Ya que aquí quedamos Un poquito agotados Ahí están los compañeros Miren estas Olas No puede ser Esto está muy feo Pero tenemos que llegar Hasta allá Necesitamos agua No puede ser Y miren esto Que está sucediendo aquí Estas olas Son inmensas No puede ser Rápido Rápido Con mucho cuidado Vámonos Tranquilamente Oh wow 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 Ocupamos agua Ocupamos agua No se como lo voy a hacer Inventario Agua limpia No tengo No tengo agua limpia No puede ser No me digas No me digas Tengo que apresurarme Tengo que llegar hasta allá Pero estas olas Va a ser muy difícil Los sobrevivientes Están Están bien Eso es bueno Pero nosotros Necesitamos agua Estamos deshidratados Tenemos que llegar hasta allá Y con estas olas Vamos a tardar Una infinidad de tiempo Amigos Vamos vamos Tenemos que Atravesar mares Wow Eso si Esta como de película No se hasta donde me dirijo Pero creo que vamos en dirección bien Así que nos vemos por allá He llegado amigos Voy a almacenar aquí mi vehículo Lo voy a dejar Para cuando lo necesite Nuevamente Así tengo que ir Junta y junta y junta y junta Y juntando y juntando más Lo que son barcos Para llevar gente Más gente Y más gente Estaría bien Que en el mod Lo actualizaran Para que Las mismas personas Que eran conmigo Supieran manejar Eso estaría Super genial Así que Hay que retirarnos de aquí Vamos a una tienda A conseguir agua Rápidamente No creo que esté tan lejos Una tienda La más cercana Existe un poquito lejos Pero ahorita llegamos Ahorita llegamos Rápido Rápido Tenemos que hacer esto De la manera más Veloz E inteligente Que podamos Corre 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 El agua Siempre ha sido Bastante importante Para nosotros Para la humanidad Para que podamos Sobrevivir Y eso es lo que necesitamos El día de hoy Si tengo la mitad Pero pues ya me está pidiendo Un poco Me dice Oye es agua Dame water Agua Rápido Rápido También estaría bien Que en el mod Cuando lo actualicen Pongan más tiendas Eso estaría súper genial Más refugio Más cosas Donde conseguir Suministros Eso estaría Muy muy padre Ok Es aquí Excelente Excelente Perfecto Frenamos Conseguimos agua Vamos 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 Rápido 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 Aquí Aquí Rápido Perfecto Perfecto Vamos a investigar A ver si ya tenemos agua Inventario Perfecto Agua limpia Solamente nos vamos a tomar uno Hay que vivir al límite Hay que vivir así Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden compartirlo Dale like Suscribirse O no En este canal Seguirme en todas mis redes sociales Y dejarme sus ideas Para el próximo capítulo Aquí abajito Ya saben que siempre lo estoy leyendo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!